de la ciudad de Barranquilla. 6.58 avanzamos, esta es la primera emisión de noticias y vamos a volver a las calles de nuestras ciudades para saber de primera mano qué quieren decirle los colombianos a sus futuros gobernadores y mandatarios. Hoy madrugamos para recorrer la ciudad de Barranquilla. José Manuel Acevedo, nuestro director está recorriendo las calles de la capital del Atlántico. José, buenos días, un saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Acá seguimos por toda Colombia en este recorrido que nos está llevando a preguntarle a las personas, a los ciudadanos, a la gente, que es lo que esperan y le piden a los próximos alcaldes y gobernadores del país. Hoy estamos en Barranquilla, más exactamente en el mercado público de Barranquillita, hablando con la gente, con la gente que está en este mercado, pero con la gente que está en el comercio. Y Orlando es un representante tremendo del comercio. Orlando, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por estar aquí visibilizando las problemáticas. Camine, vamos recorriendo un poquito, Orlando, y le pregunto qué es lo que usted espera en nombre de todos los comerciantes, además, que haga el próximo alcalde o alcaldesa de Barranquilla, el próximo gobernador o gobernadora del Atlántico. Nosotros, imaginas, estamos como del mismo color. Está de moda el color, ¿sí o no? Y parece que el color guayaba está de moda. ¿Qué esperan ustedes? Nosotros, los comerciantes, es muy poco lo que pedimos, porque lo que nos gusta es trabajar, pero que nos faciliten las condiciones para desarrollar nuestra actividad sin ningún contratiempo, porque entre otras cosas, somos importantes en la cadena de dinamización de la economía. Damos créditos en las tiendas a veces, la tienda genera empleo, paga impuestos, el comercio dinamiza toda la economía, mueve, mueve la economía. Por eso, hoy queremos encarecidamente solicitarle al nuevo alcalde y al nuevo gobernador o gobernadora que, por favor, nos garanticen la seguridad, la tranquilidad para seguir trabajando. El tema de la extorsión aquí nos está afectando enormemente y nosotros, de verdad, que lo que seguimos es poco. Es eso nada más, porque lo demás lo sabemos hacer. Yo muy rápido le voy a confesar a la gente una cosa y es que he tratado de conversar con otras personas en cámara sobre este tema de la extorsión y nadie se le mide, porque les da miedo y uno lo entiende, además. Pero nos dicen, no nos dejen solos. Por favor, hablen de la extorsión en voz alta, porque nos están fregando constantemente con ese tema. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tendría que hacer de manera inmediata el próximo alcalde? Tendría que tomar unas medidas de choque en las que inmediatamente el comerciante y la ciudadanía entienda y perciba que el Estado está ahí para garantizarle la tranquilidad, vida, honra y bienes. Si esas medidas de choque empiezan a generar esa confianza, el problema se empieza a solucionar. Sabemos que esto viene desde el año 2019, que empezó a crecerse y que en estos años nos ha dejado gran afectación. Vida, salud, negocios vendidos a bajo precio, pero a partir del 2021-22 ya ni a bajo precio se podían vender. Entonces tuvieron que cerrarlos definitivamente. Y eso es una gran afectación, sobre todo para personas que llevan 20, 30 o 40 años detrás de un mostrador, buscando desarrollo, tener mejor calidad de vida y sacar adelante a su familia. Pues ahí lo tienen, candidatos. Esto es lo que pide la gente desde Barranquillita. No los vamos a dejar solos. Además, Orlando, seguiremos haciendo cubrimiento de lo que está pasando frente a esta situación. Colombia elige la voz de la gente. Sigan ustedes con más información. Gracias, Orlando.